¡Suscríbete! Me hace especialmente ilusión, pues una película pequeña ha costado que llegue a las salas, lo que vas a veces con las películas pequeñas, y me hace mucha ilusión por mi compañero, por Francesc, por Daniela, para que tenga más visibilidad, ¿no? Es cierto que tú ya eres veterana en las nominaciones, te nominaron por Panegra, que ganaste, he terminado por Todo lo mejor para ella, que también, bueno, que estuviste nominada, ¿cómo se viven estas nominaciones? ¿Hay nervios? Pues la verdad es que vas aprendiendo, cada vez más relajada, ya vienes más tranquila, ya empiezas a saber también, cuando fue lo de Panegra, era todo tan nuevo, que venía tan de nuevo todo, que encima me lo llevé, fue la suerte también de llevárselo todo, y ahora pues ya empiezas a aprender, y me hace mucha ilusión porque me encuentro con compañeros, y pues tengo la oportunidad de juntarnos con la familia del cine, que hay mucha más gente que no está hoy aquí, pero que por lo menos, pues mira, me siento partícipe de esta familia del cine, ¿no? ¿Y qué proyectos tienes, Nora, para 2016? ¿Qué proyectos tienes de cine, televisión? Pues hay dos películas que están por estrenarse, una es Rumbos, de Manuela Moreno, y la otra es una película argentina, que el guión me entusiasmó, que se llama El ciudadano ilustre, de Gastón Duprat, y luego teatro, suena un año muy teatral, que yo no me desligo del teatro porque me apasiona. Por supuesto, porque es donde los actores están ahí ellos solos y donde llevan toda la obra, y la verdad es que el teatro... Y también es cuando no hay... los actores hemos de buscar la vida, no siempre estás en galas, en desto, o sea, has de estar currándote la vida, y cuando no hay cine, pues siempre con colegas y tal, pues seguir haciendo tu arte, que es lo que a mí me gusta. Aparte de la adopción y de Felices 140, donde conseguís nominación y estás maravillosa, ¿qué otra película española, alguna película que te haya gustado española en nuestra cosecha de este año? Uy, hay muchísimas, la verdad, Techo y Comía me encantó, aparte lo que me ha gustado mucho este año es que hay muchos géneros, muchísimos, Nadie quiere la noche, me ha entusiasmado, después El desconocido también me gustó mucho porque es otro rollo, hay muchísimas la verdad este año, Truman, no, no, es que hay... es un año con una cosecha buenísima, la verdad. Pues solamente... Es un besito muy fuerte para Movies y hasta pronto. Gracias.